Ya llego el 20 de enero Ay, la fiesta de Cincelejo Que ya llego el 20 de enero Ay, la fiesta de Cincelejo Y los bancos se engalanan Ay, la gente me la han ganado en Cuba Ay, los bancos se engalanan Y la gente me la han ganado Ay, esta fiesta de Cincelejo Ay, la fiesta de Cincelejo Ay, la fiesta de Cincelejo Ay, más alegre de Colombia Ay, allá va el Seban Sancedo Ay, la fiesta de Cincelejo ¡Vamos! 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 Y llegó el ciclo de Colombia, ciclo de Colombia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!